Música Me indigna ver que haya estas realidades que están tan escondidas. Erradicar la pobreza de toda Latinoamérica es un objetivo lejano, que muchas veces puede parecer utópico, pero que no lo es. Y que si todos aportamos un pequeño granito de arena, lo podemos llegar a lograr. No todos contamos con el mismo acceso a las oportunidades que la vida puede dar. Creo que tenemos derecho a tener una vivienda digna para nosotros. No es que voy a trabajar de voluntaria, voy a visitar a unos amigos, voy a trabajar con ellos. Es una gran fuerza de voluntad. Si no estamos unidos luchando por lo que creemos que es un derecho, no lo vamos a tener. De hecho, una comunidad que no se organiza, no surge nada. Desde que formamos la mesa, todo ha empezado a progresar, se ha visto el progreso. Hay gente que quiere trabajar y salir adelante por sus propios medios. Creo que si no nos juntamos realmente, nos metemos a la junta directiva, no vamos a poder lograr nada. El TEP para el Mundo País llegó aquí en la comunidad y transformó la vida de muchas personas. Ese es el reto, que la idea siga funcionando hasta erradicar la pobreza de Latinoamérica. Somos conscientes que este es un problema prioritario y nos estamos haciendo responsables de generar soluciones concretas para superarlo. Todos juntos podemos lograr un verdadero cambio social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!